Un incendio se produce en este lugar, estamos hablando de la intersección de calles Alvear y Adelvalle, estamos hablando de un incendio que se produce en una vivienda, aparentemente se trataría de un galponcito en la parte posterior en donde se habría originado el siniestro. Hay que decir que en este lugar las calles se encuentran cortadas por seguridad, por supuesto, porque está trabajando personal del cuartel de bomberos zapadores, de bomberos voluntarios, que de alguna manera estuvieron en este lugar tratando de disipar las llamas. Hay que decir que no hay personas lesionadas, el propietario de esta vivienda se encuentra en buen estado de salud y por supuesto no hay que lamentar víctimas. Bueno, acá en este lugar de San Martín y Alvear, en una vivienda, se produjo un incendio en un galponcito que ahora se está investigando, ahí está el segundo jefe, Medina, pero bueno, ya está el siniestro, ya está controlado. ¿Se sabe dónde comenzó, Oscar? En un galponcito donde había un depósito detrás de la vivienda. Pensamos por el humo que era el edificio que está acá, que tenemos acá, pero gracias a Dios no. Así que bueno, está bomberos zapadores también, así que ya fue controlado. ¿Se supo cómo fue que se originó? ¿Por algún desperfecto eléctrico? ¿Utilizando algo para calefaccionarse, tal vez? Bueno, eso es lo que se está investigando en estos momentos, están hablando con el dueño de la vivienda. ¿Hay personas heridas? No, gracias a Dios no. ¿El señor está bien, digamos, el propietario? Sí, sí, está bien, está bien. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes.